Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas oficialmente a la clase número 6 de este recorrido teórico práctico. Hoy vamos a ver si podemos aterrizar en cuestiones de cyborgs, en cuestiones de cuerpos, en cuestiones de género, en cuestiones de fronteras. Así que les trajimos una serie de disparadores en la semana. Ustedes estuvieron dejando muchas cosas en el grupo, lo cual estuvo buenísimo. Muchas las retomamos hoy, otras dan cuenta de que los y las interpela el tema, así que eso nos pone contentos y al mismo tiempo nos pone en un lugar desafiante. Vicky, ¿querés? Es que, no quería interrumpirte, pero eso, voy a poner a compartir. Dale. Entonces, llegamos a hoy pensando en todo lo que pensamos en las clases anteriores y hoy llegamos a la quinta parte de este recorrido. Se está compartiendo. Ahí se está viendo. Se está cargando. ¿Cómo llegamos a la quinta parte que llamamos LTA? O lo tenemos adentro. Y vamos a pensar un poco. Pásate a la siguiente. Perdón, ¿pero se está viendo correctamente la presentación? Sí, sí. La primera sí. Ah, qué bueno, porque tengo cosas locas. Ahí va, perfecto. Bueno, llegamos hasta acá pensando entonces en todo lo que vinimos hablando en estas clases, en todo lo que vinimos hablando en este recorrido que elegimos hacer, y este trazado de conceptos que vinimos encadenando para llegar hasta donde llegamos hoy, que es, vamos a hablar un poco del vínculo de las tecnologías y los cuerpos. Elegí este chiste para empezar porque me parece muy gráfico cómo traslada la cuestión presencial, no es cuestión meramente del cuerpo, es cuestión de ir al rincón, de ir a la penitencia, a una situación que no tiene rincones, y que puede tener penitencias, pero que necesita y pide otro contexto. Creo que hoy estamos entendiendo que estamos en otro contexto, estamos entendiendo que estamos parados en un lugar distinto, con vínculos entre nosotros distintos, y que necesitamos pensarnos distintos también, así que hacia allá vamos hoy. Entonces Vicky, ¿qué vamos a hacer hoy? Después de todo este recorrido llegamos a una última parte, ya pensamos un poco en cada uno de estos ítems, y lo último que vamos a pensar hoy, antes de dar por cerrado este trayecto, es el diseño en la incertidumbre, con acento en N, por eso esta clase se llama LTA, porque vamos a fijarnos qué hay adentro, vamos a fijarnos un poquito más en los vínculos y en las conexiones, en dónde está cada cosa. Entonces vamos a arrancar con una pregunta, que van a haber escuchado por ahí, y la respuesta, vamos a ir tratando de construirla entre todos, entre todas, es esta. ¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas? ¿Por dónde arrancamos? En este momento nos interesa y nos gusta que sigamos reponiendo entre todos los conceptos y las ideas, más allá de que quizás el texto, como decía Gianfranco, puntualmente él no lo entendió mucho, pero quizás hay otros que sí, entonces empecemos como a reponer estas preguntas que nos parece que, al no ser tan literales a los que estamos acostumbrados, y justamente con esto de transitar en la incertidumbre, bueno, hagamos lo mismo respecto a los conceptos y a las ideas que vamos leyendo, ¿no? Así que, un poco en esta intro que dio Martín, la idea es que si pueden abrirse los micrófonos y que empecemos a conversar sobre esta primera parte, y si no pueden, con los micrófonos está el chat, así que les leemos y les escuchamos. A mí me gustaría para la clase de hoy, para este debate puntualmente, si pueden abrir las cámaras también. Solamente por hoy y solamente para ponernos en este otro lugar, si además podemos abrir la cámara cuando quieran hablar, cuando quieran decir algo. ¿Qué pasa cuando pensamos en androides? ¿Qué son los androides? ¿Y qué es una oveja para el caso? No sé si está bien o mal. O sea, los androides son parte de la tecnología, las ovejas son parte de la naturaleza. Es como que es algo humano soñar con ovejitas o pensar ovejitas antes de dormir, y no me imagino un androide haciendo eso. No sé. Ok, los androides en principio serían del orden de lo tecnológico, y las ovejas serían del orden de lo natural. Yo pensaba como algo con fisonomía humana, pero no humano. El tema de los androides, digo, no las ovejas. ¿Con fisonomía? Perdón. No, no, perdón, iba a repetir algo que dijo Juan, porque justo se me cortó un poco. O sea, sería con fisonomía humana, pero sin ser humanos. O sea, de apariencia humana, pero que no lo son. Al menos vistos de la manera tradicional, ¿no? Después el texto creo que plantea otra cosa, pero lo digo en la visión tradicional. Ok. Yo siempre he visto la idea esta del título de esta historia, de las ovejas eléctricas. Por lo menos la parte que siempre lo entendí yo. Las ovejas son como que algo que dijo la compañera, que hacemos los humanos para dormir, natural. Es algo como que hacemos porque no podemos controlar cuándo nos queremos dormir. O sea, es algo que tenemos que hacer para distraernos, el androide pensaría que, bueno, me voy a dormir y me apago. Entonces, la pregunta que siempre ponía el texto que a mí me llegaba a la mente, la idea era que si un robot no se puede dormir cuando quiera, ¿por qué es un robot que tiene una persona? O sea, el robot es una máquina, es alguien que tiene que decidir si no puede actuar como una máquina porque tiene que pensar en ovejas para dormirse, no nada más apagarse. Entonces hay algo ahí de la voluntad, ¿no? Como que ahí sería la clave en lo que estás pensando. Sí me pareció esa idea el título del cuento, o la historia. Ok. Perfecto. Axel dice, ¿cuál sería la diferencia entre un androide y un cyborg? Quizás digo cualquier cosa, pero por lo que leí de la charla TED, como que el cyborg mejora tus habilidades, por decirlo así, y el robot es como que trata de imitarte. Ok, me gusta eso que apareció ahí. ¿Un cyborg sería de base humana o de base con habilidades expandidas? ¿Y un androide sería algo de origen puramente tecnológico, artificial, o cómo lo llamamos? Profe, justo la semana pasada, de casualidad, estuve leyendo sobre manel de aguas, manes de aguas, para empezar a leerlo. Y bueno, y después, nada, nos pusimos con esto de los cyborgs y qué sé yo, y me flasheó mal porque es algo que no conocía. Y nada, bueno, esto que decía la compañera, ¿no? Es como, o sea, por lo que entiendo es una persona que, a través de algo, de un agregado tecnológico, como que, es como una transespecie, ¿no? Algo así. ¿Puede ser? ¿O estoy mezclando las ideas? Puede ser, puede ser. Estamos pensándonos entre todos. Algo tecnológico, entonces, que amplía tus capacidades y te convierte necesariamente en algo que trasciende la especie. Claro. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha. Fuerte y claro. Sí, como que, lo que entendí en la charla, Ted, habilidades, específicamente, creo que los sentidos es lo que, como lo que ayuda a esta tecnología, pero parte, justamente, de una base humana que los sentidos son naturales, digamos, al humano. Y la tecnología ayuda a expandirlos. Como habló de los colores, que él podía ver más que una persona normal, digamos, sin tecnología aplicada. Como expandir, como si la puerta de entrada a la expansión fueran los sentidos. Quizás también está relacionado con los fines que tienen. A ver. Fines como propósitos, inclusive. Claro. A ver. Que, como decía mi compañero recién, que un cyborg tiene como una capacidad más de resolver problemas relacionados con lo humano o con los sentidos. Como que ayudan a la persona. No es que un robot no, pero me da como que tienen otras, como otro sentido. O sea, en principio, un androide sería algo ajeno al cuerpo humano y un cyborg sería un humano convertido que intervino en su cuerpo. Algo así. No sé si, tipo... Sí, en realidad sí, porque el chico de la charla decía como que ya eso formaba parte de él. Incluso en la foto del documento salió con el aparato, digamos, no sé cómo se llama. Ojo electrónico. Sí. Sí, sí. Sí, dice también que en un momento él empieza a soñar en colores, lo cual quiere decir que ya hay algo en la decodificación de sus pensamientos, sus ideas. Empieza a haberse hecho una sola cosa con el dispositivo. Yo tengo una... Ah, ah. No, sino que... Mi duda es, ¿es exclusivamente una amplificación de los sentidos, de nuestra capacidad de percibir? Por ejemplo, una prótesis biónica como el hombre nuclear podría ser un cyborg, pero un brazo robot, para alguien que tal vez perdió un brazo, ¿cuenta como un componente que te convierte en cyborg? ¿O eso ya es una prótesis avanzada? Es como, ¿cuál es la línea entre cyborg y... Sí, y prótesis que supera una carencia? Ok, es una buena pregunta. Excelente pregunta, la verdad. Yo había leído algo así como que, en realidad, un cyborg busca ser algo más, o ser alguien más, y con una prótesis, uno en realidad, no sé cómo decirlo, pero como que buscas una cierta normalidad, parecida, ser parecido al común denominador, pero no trascender, ¿no? No ser algo más, alguien más. Si con la tecnología pudiéramos amplificar nuestra longevidad, creo que eso, como decís vos, si amplificamos nuestra existencia, un cyborg será aquel que vive más gracias a sus implantes, pregunto yo. Porque como decís vos, una prótesis no es exactamente amplificar las capacidades de existencia, tal vez va por ahí. Me gusta esto de las capacidades de existencia. Y me gusta esto que dice Gianfranco de la expansión de la intervención humana sobre la naturaleza y sobre sí mismo. Sí, tiene que ver también con la ecología, ¿no? Con la biodiversidad, con la naturaleza, a ver. Claro, como no sé, como ir más allá respecto a a a la similitud con algo más natural. ¿No? Natural en el sentido de semejante a a una a un animal me sale, pero ¿no? como si las intervenciones tecnológicas sobre el ser humano fueran para parecerse más a una cuestión de origen natural. Ok. ¿Te referís a las prótesis o te referís a, digo, como reponer tecnológicamente un brazo que se perdió en algún accidente, por ejemplo, o ¿estás pensando por ese lado? No, no, lo estaba pensando con respecto a los cyborgs. Ah, ok. Como buscar una capacidad, una, sí, diferenciarte de la persona común para para tirarte más por el lado de de la naturaleza, de parecerte a, por ejemplo, el caso de este chico, manes de agua, de agua, él buscaba como tiene como unas aletas en los oídos que le permiten tener otra sensibilidad y una cercanía con lo que tiene que ver con el mar, con los océanos, no sé, como que es algo tecnológico pero que a la vez se asemeja con la naturaleza. Ok. Ok. Como para tener algún tipo de conexión distinta, imposible de lograr en estado natural con la naturaleza, podría ser. Ok. Ahí estamos de vuelta en la cuestión de la expansión, de los sentidos, no sé quién decía, de como de arrancar de los sentidos para expandirnos y puede ser conectarnos distinto con la naturaleza. Ok. Yo quizás en vez de expansión lo pensaría como en términos de permeabilidad de ese cuerpo natural entre comillas para algo que en teoría no lo es y permeable a tal punto de que ya no hay como un natural y artificial, digamos. Es uno como el caso del video, digamos. Ok. Fíjate ahí cómo estamos diciendo cosas similares pero la metáfora nos define, ¿no? Yo estoy hablando de expansión o estamos hablando de expansión como de expandirse o estamos hablando como de dejarse permear. Una cosa hacia afuera otra cosa hacia adentro pero en principio estamos hablando de tener como una conexión diferente. Está buenísimo. Está buenísimo. Naturalizar lo tecnológico como inherente a lo humano en el cuerpo y el alma. Bueno, nos metemos en un quipumbo si empezamos a hablar de alma pero está bien, es interesante. Asumo que lo que traes la cuestión del alma como para tener algo como netamente humano, ¿no? Como algo exclusivo a los seres humanos. Me lo imagino por ahí. Exacto, como si todo lo tecnológico fuera parte de la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, un brazo biónico sería un brazo más, un brazo natural porque fue creado por el ser humano. Ok. Ok. Está buenísimo. Por eso el muchacho de la charla de TED quería salir en la foto del documento con el artefacto que tiene con él porque lo siente como parte de su organismo o parte de él. Eso me hizo pensar eso que puse ahí en el chat. Está buenísimo. En el siguiente slide tenemos otra pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a una primera definición así medio colectiva de lo que es un cyborg? Necesitamos entonces que una base arrancamos con una base humana o podría no serlo y qué lo identifica o sea qué es lo que cuál es la ontología del cyborg qué es lo que lo define y hacia dónde vamos. En el manifiesto hay una intención de definición si mal no recuerdo. Hay una intención de definición. Sí. Muy al principio. Si quieren la leo. Dice un cyborg es un organismo cibernético un híbrido de máquina y organismo una criatura de realidad social y también de ficción. Claro, de ficción a mí me remite a que tuvo que ser pensado para existir como que es producto de la creatividad de la imaginación de la innovación sin eso no pudo haber existido. me gusta esa idea de que tuvo que ser pensado si fue pensado entonces fue producto de ideas organizadas que en principio no responderían al aparente caos natural del mundo. Exacto, de la humanidad. Ok, me gusta. Me gusta, me gusta eso. Bueno, pasamos a ver qué viene. Dale. venimos nosotros ahora. Bueno, ahora todos y todas están invitados e invitadas a ingresar a menti.com e ingresar el siguiente código numérico que está ahí abajo. Se van a encontrar con unas preguntas cerradas y una pregunta abierta que les pedimos por favor encarecidamente que contesten lo más sincera y despaterradamente posible. ¿Y crees que comparta también eso? Perdón, se me tildó un segundo. Ah. No, lo que decía es que puse en el chat el código para entrar al menti por si quieren copiarlo y si querés que comparta también esa página. estoy viendo los resultados en vivo si a eso te referías. Sí. O sea, sí, pero si querés que lo muestre o que preferís que lo dejemos para el puesto. cuando hayamos más o menos terminado lo compartimos. pausa un segundo la grabación. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. ¿Sorprendidos? ¿Sorprendidas? No, era lo que me esperaba. Estoy sorprendida de que el tercero esté tan bajo. Sí, esperamos. 100% Sí, el tercero lo imaginaba más arriba. Pero me parece que quizás quedó muy en el cómo nos contamos justamente cosas como el gimnasio y el sueño, pero quizás a veces también contamos la cantidad de me gustas que tenemos o cuántos no sé, seguidores perdemos. Ninguno se fija a eso. No, porque como que lo relacioné yo por lo menos lo relacioné como lo dice ahí para mejorar algo en mi vida, digamos. No, algo que no me quizás una persona que se dedica a eso, sí. Claro, bueno, sí. Bueno, sí, se tomó más desde ese lugar, está perfecto. Está bien, está bien. Pero en principio creo que entendimos como cuestión de trackear cuestiones corporales o de autoseguimiento y ahí no estamos tan arriba todavía. Pero la mitad de nosotros o la mitad de las veces no vamos a ningún lado sin GPS, pero definitivamente estamos en lo que más nos pega es el teléfono y evidentemente el teléfono en relación a las redes sociales. Y hay una cuestión ahí con el aparato, ¿no? porque está claro. A ver, siguiente. ¿Tenemos algún secreto? Bien, no me considero cyber, pero no puedo vivir sin mi celular. Me encantan algunas cosas de virtualidad para facilitar la vida y ahorrar tiempo y energía, pero sé que no es tan sano estar todo el día conectado como en la Matrix. No me considero sí totalmente, mi secreto tecnológico es que me da mucho miedo el poder de la tecnología e intento tenerlo bajo el mayor control posible, aunque es imposible. Control, no control. No me considero cyber, últimamente estoy tratando de alejarme de los dispositivos electrónicos lo más que puedo, pero reconozco varias necesidades las satisfago diariamente con el celular. Uso el celular para todo. Bien. ¿Qué más? No sé si podría considerarlo de esa manera, me quedo un poco con lo que mencionaba la compañera de sentir esto tecnológico como propio, como parte de uno y teniendo en cuenta hacia mi caso. No, pero es que pienso que estoy en una transición hacia algo que debe ser pensado en cada acción. Me gusta eso. De momento nunca me consideré esa. Estoy leyendo una que me encanta, soy una con mi teléfono y mi teléfono es uno conmigo. Tranquilo. Me considero cyborg porque el celular ya es una parte de mi cuerpo. No me considero cyborg y al menos que estoy leyendo algo grosso tampoco tengo un secreto tecnológico aspiro a depender menos de lo menos posible de la tecnología. Lo que hago normalmente es usar las redes y el GPS más busqué en Google. No, no tengo secretos. El sentido de mi vida y la tecnología están entrelazadas hasta el punto que la primera no existe y la segunda sí. Considero los aparatos ya son parte de uno. Cyborg. No, el celular como extensión en memoria habla de depresión bien creyendo las posibilidades creyendo su medio cyborg bien bueno ¿shockeados? Tampoco, ¿no? No, se les voy a venir. No bien bueno era esperable ¿y por qué estábamos esperando? Digamos somos conscientes hay muchos que hablan del control ahí, ¿no? O muchas que hablan del control de poder entender lo que estamos haciendo y sin embargo estamos metidos igual hasta esa persona que dijo que era una con su teléfono y como extensión de la memoria y como extensión de la habilidad de cálculo digo por ahí esto va a sonar un poco viejo pero mi seño de matemática me decía ¿no vas a tener una calculada en el bolsillo todo el día? Sí ¿viste que sí? Increíble y para cualquier pelotudez estamos sacando el teléfono para hacer una cuenta fácil o para ver cualquier cosa el fear of missing out tal cual Igual me parece perdón pero me parece como que lo que habías dicho vos que somos conscientes pero a la vez no porque no no tenemos en cuenta todo el tiempo las consecuencias de estar una hora de estar digamos 24 horas frente al celular consecuencia tipo más simple ponele ¿cuántas horas perdés al día con eso? y que podrías haber hecho algo más productivo algo más global la consecuencia pero más relacionado a esto las redes sociales y la pérdida de tiempo y eso Igual yo creo que como últimamente al menos en los últimos años está bien visto decir de que hay que controlar el tiempo en el celular y de que es mejor vivir afuera pero o sea al menos después de lo que fue la pandemia y que estábamos todos encerrados es como no conozco otra vida que no sea a través de una pantalla y puedo ser productiva con una pantalla también ahora si elijo hacer otra cosa también podría estar afuera tomando mates en la plaza o sea yo lo veo como un poco por ese lado por eso es como que no intento controlarlo ¿no intentás controlarlo porque no considerás que sea algo negativo? No no creo que necesariamente sea negativo depende como lo uses como cualquier otra cosa afuera de la pantalla también podés hacer cosas positivas o cosas negativas ok ok sí pero quizás hablamos vos quizás te referís más a alguna actividad pero también lo podemos pensar por el lado de lo que necesita un ser humano quizás tipo lo social y eso la pantalla no te lo da el contacto por ejemplo lo que sentís vos con ese contacto no sé hay que ver quizás es muy subjetivo pero permitime dudar llegás y hablás con el mozo o mirás el teléfono y le preguntás ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿te falta mucho? claro acá acá con esto que decía Juan de que disentís ¿no? con el hecho de que no haya contacto o sociabilidad a través de las pantallas y me parece que Bernardo dice un poco lo mismo que el año pasado quizás provoque que sí hay contacto por la pantalla igual justo están diciendo como que las aplicaciones para controlar o disminuir el uso del celular están dentro del celular entonces es medio paradójico pero yo por ejemplo conozco una no sé que usan ustedes porque está el medidor de tiempo en pantalla que te dice que lo usaste tres, cuatro horas lo que sea yo creo que el mío mi teléfono que lo cambié creo que el año no, el año antepasado tenía un bug porque te juro que me marcaba que lo usaba ocho horas lo cual no era real pero me marcaba que ese era mi tiempo por día igual más allá de eso hay una aplicación que supuestamente vos la la activás que empieza a crecer un árbol por el tiempo que no uses el celular entonces cuando agarrás el celular lo que haces es matar ese árbol como que era bastante fuerte la imagen de que matabas un árbol si agarrabas el celular para que justamente no lo agarraras digo hay aplicaciones y aplicaciones que te ayudan con el tiempo en pantalla pero más allá de eso me gustaba mucho lo que ponía Axel en el chat que es que muchos de nosotros o sea lo que estamos hablando en realidad es de controlarnos respecto al uso del celular pero no será que el celular nos controla a nosotros bueno no sé si no tenés micrófono para hacer la pregunta a todes pero estaba muy bueno lo que estabas planteando si no porque es como todo paradójico porque uno dice bueno yo me controlo pero a la larga el celular yo lo siento como el de como algo que te absorbe claro y como una sanguijuera lo veo yo al celular y bueno no sé yo lo pienso por ese lado claro que en realidad pobre no sé si es el celular sino que son las aplicaciones las que son las sanguijuelas sí es cierto sí yo quería también pensar un poco lo que decían algunos de esta cuestión de la ansiedad del miedo a perderse algo del contacto digo me parece que más allá del dispositivo en sí mismo insisto siempre en que lo más interesante es lo que lo que nos provoca en términos de vínculos en términos de relaciones sociales yo diciendo completamente aunque no hay contacto a través de 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 esto que estamos haciendo ahora mismo cada uno en su casa pueden estar tomando la clase desde el teléfono sin problema pero digo más allá del dispositivo a mí me interesa pensar los vínculos y las consecuencias de los vínculos este miedo de perderse algo esta vorágine de estar constantemente creyendo que hay algo pasando y que nosotros nos lo estamos perdiendo es un poco a lo que nos acostumbra el scroll y a lo que nos acostumbra la creación de contenido constante contenido de distinta índole y de distinta calidad y de distinta cosa ¿no? pero terminamos con una sensación de que nos estamos perdiendo de algo y que estamos afuera y que el esfuerzo está por estar adentro que termina teniendo consecuencias termina teniendo consecuencias en trastornos de ansiedad en trastornos emocionales en la forma en que encaramos vínculos y eso también va un poco que todo el tiempo nos queremos mostrar y todos se muestran así como que vivimos en un mundo de felicidad en el que nuestra vida es por ejemplo Instagram y subimos una foto de nuestra comida ¿viste? y es como lo más pero no vemos el detrás entonces es todo el tiempo queriendo ver a ver qué está haciendo en qué está qué le está pasando divertida me parece que va por ese lado y también va del lado que decía Axel como que nos controla a nosotros entonces estamos constantemente metidos en ese mundo digamos porque terminamos siendo eso y acá vuelvo un poco a Haraway terminamos siendo eso terminamos siendo una persona de ficción vuelvo releo un cyborg es un organismo cibernético un híbrido de máquina y organismo una criatura de realidad social y también de ficción estaban recién ustedes mismos diciendo que nuestra vida de Instagram es una ficción bueno somos seres de ficción en tanto nos vinculamos a través de Instagram en tanto tenemos una realidad social entonces somos criaturas y somos organismos y somos máquinas y en donde esa diferencia esa frontera ya no está porque vos sos la que estás y el que está en Instagram sos esa persona genial que va a comer a los mejores lugares que viaja por el mundo y que siempre sale espectacular con el sol de frente y todo es maravilloso sos esa persona y también sos la que no quiso prender la cámara porque no hizo la cama también sos esa persona digo y las fronteras están borradas y las fronteras empiezan a desdibujar y ahí es donde aparece en esa en esa frontera que se empieza a hacer grieta y ahí vuelvo con ahí conecto con teóricos hay una grieta donde ahí tenemos que investigar donde ahí pareciera estar la salida donde no hay fronteras no hay choque donde no hay fronteras no hay estado-nación que pueda confrontar con otro estado-nación hay un canal por el que hay que meterse y donde no hay frontera hay grieta y en esa grieta es donde estamos buscando donde estamos buscando la cultura donde estamos buscando los cuerpos donde estamos buscando los géneros digo ¿por qué creen que nosotros dimos junto con el Manifiesto Cyborg dimos el podcast de géneros fluidos? lo pregunto para que lo podamos pensar ¿qué tiene que ver ese podcast con esas referencias y con esos títulos con el Manifiesto Cyborg? además de que lo mencionan el Manifiesto Cyborg en el medio del podcast pero además de eso yo creo que digamos bueno lo escribí recién por esta cuestión de los límites que se desdibujan un poco que o sea hasta qué punto la tecnología es parte nuestra o no hasta qué punto puedo decir que soy yo también o no lo mismo con el tema del género también es como hasta qué punto podemos decir que hay solamente dos géneros o si hay como o sea digamos como que los límites están muy muy desdibujados al igual que la tecnología o sea yo creo que en ese punto digamos se encuentran los dos temas y donde hay tecnología empieza a ver la posibilidad de construir una transespecie y donde hay una transespecie hay otra cosa distinta y esa cosa distinta que no encaja también rompe esa cosa que también rompe también genera ordenamientos distintos y ahí es donde empezamos a ver las grietas de generar y ahí empezamos a tener relaciones distintas entre nosotros con la naturaleza y tenemos a Maldonado ahí también empezamos a hacernos responsables de un momento presente y sobre todo de un momento futuro el antropoceno viene a ser este momento que estamos transitando y empezamos a construir o tenemos la posibilidad de construir alguna cosa distinta desde el desorden desde este nuevo orden desde estos estos vínculos que se caen y estas estas grietas que empiezan a aparecer que empezamos a construir digo porque las empezamos a construir porque empieza a notarse la acumulación de tecnología en los cuerpos ¿querés pasar el siguiente slide Vicky por favor? Dale Claro claro a ver la acumulación de tecnología sobre los cuerpos ¿cuántos de nosotros estamos usando anteojos porque nuestro cuerpo naturalmente tuvo una deficiencia en ese ámbito ¿sí? y tenemos una tecnología puesta que nos permite hacer expandir nuestras capacidades porque mi capacidad natural está limitada y yo un poquito de lejos veo borroso esa es mi capacidad natural yo con esta cosa acá puesta que ya no sé ni qué es ni cómo funciona y hay una también una de las leyes de si me fue el nombre del autor pero también un autor de ciencia ficción así como hablábamos de las leyes de la robótica que vienen de la ciencia ficción leyes de la tecnología la tercera ley de la tecnología que es la más famosa dice si una tecnología buena es muy similar a la magia digamos no, no es de Asimov ya me voy a acordar pero digo es parecido a la magia yo que me pongo esto y veo bien no sé y si tengo Blake claro gracias y si tengo un problema cardíaco poneme un marcapaso y eso se soluciona digo pueden intervenir sobre mi cerebro para recuperar audición ¿no? estoy haciendo acá estoy volviendo a los sentidos son estos estos ejemplos a propósito que elegimos para empezar a pensar en los sentidos para empezar a pensar que este cuerpo no ve bien entonces necesita una tecnología ese cuerpo de la foto no escucha entonces necesita una tecnología y ese otro cuerpo necesita un marcapaso porque si no el corazón bombea mal y ese cuerpo no sirve deja de funcionar listo tal vez la selección natural hace que los corazones cada vez funcionen mejor ahora nosotros le metimos el marcapaso en el medio de Sound of Metal bueno y pasa 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 a la siguiente acá tenemos un corredor doblemente amputado en donde gracias a dos prótesis puede correr ahora ¿qué pasa? no lo dejan correr ¿por qué? consideran que es una mejora puede tener una ventaja porque esas piernas están mejor diseñadas que las piernas naturales entonces estamos interviniendo con tecnología con distintos tipos de tecnología las capacidades humanas estamos incrementando las posibilidades naturales si quieren del ser humano al punto en que a este no lo dejan competir porque hace trampa con sus prótesis entonces estamos en ese momento en donde las cosas empiezan a desdibujar y los límites se empiezan a romper y ahí encontrás un punto con el tema de género Agustina sí a muchos deportistas de distintos deportes que son transgénero se les ha prohibido también competir pero se los consideran mejores o más rápidos o más fuertes que los nacidos con el género que después con el que se autopersiguieron se complica ahí la cosa ¿no? se complica porque ahí se empieza ahí se empieza a cruzar todo ahí se empieza a mezclar y en donde se mezcla y en donde se borra el límite hay algo distinto y hay algo nuevo que hay que prestar la atención y que puede ser origen de algo nuevo y de un posible futuro ¿sí? este es un es un desarrollo que está lanzando Apple para no depender más de bastones ni de perros lazarillos para gente que tiene visión reducida o directamente que no ve en la ropa digamos ahí la persona de la derecha tiene una camisa que está emitiendo ahí está el número 108 está emitiendo un sensor es una pequeña cámara en su camisa que conectado al al reloj que es el 109 que tiene la muñeca y al dispositivo 101 que tiene en su mano derecha podría moverse sin demasiados problemas teniendo inputs necesarios de todo lo que lo rodea entre esas tres cosas él podría manejarse distinto en en una ciudad normal por ejemplo también para empezar a entender cómo seguimos interviniendo sobre si quieren las capacidades naturales de esta persona que son no tener la capacidad de visión ¿sí? y no sé quién hablaba de extender la vida digo si nos entrometimos con la tecnología para extender la vida de los seres humanos y totalmente y la penicilina es un desarrollo tecnológico y cada vacuna nueva que sale es extender la vida y es aumentar la esperanza de vida de cada una de las personas capitalismo mediante y diferencias económicas sociales y políticas mediantes pero extender la esperanza de vida de la raza en general ¿sí? y digo antropoceno extendimos la esperanza de vida y nos encontramos o creamos superpoblación digo ¿no? estamos si estamos pensando en el tiempo presente estamos ante una ante sociedades y volvemos el ministerio de la soledad japonesa la pirámide poblacional japonesa está completamente invertida hay muy pocos jóvenes y muchos adultos mayores que llegan a viejo porque tienen un buen sistema de salud porque están bien cuidados pero su sistema social su organización social hace que los lazos ahí estén quebrados y entonces estén solos y solas y lo y lo comentaban en el teórico en el teórico sobre Japón donde ahí empiezan a jugar los robots acompañantes es un rol importantísimo que tienen los robots acompañantes para recrear estos lazos sociales que la sociedad japonesa rompió o organizó de tal forma que hace que ahora los adultos mayores estén solos y solas ¿se ve ahí cómo estamos pensando todas estas cosas desde lugares distintos pero las estamos pensando? digo y estoy haciendo las conexiones con teóricos más explícitas que nunca pero digo para ver si también llegado a este punto se puede ver más fácil el siguiente caso también es algo completamente local y traído a tierra es algo que existe si ustedes entran en la página de Tigre esto está como una oferta hacia el hincha que es un microchip que tienen ahí arriba a la izquierda de 2x12 milímetros que uno puede llevar abajo de la piel y y tiene y tiene el acceso a la cancha a los molinetes y a todo en la misma piel ahí abajo está el está el video promocional donde se ve al hincha completamente contento entrando a la cancha con su con su chip de socio pero digo son todos desarrollos que se están que están pensándose hoy y que se están pensando acá digo esto esto es actual los chips anticonceptivos bueno también también digo son todos son todos desarrollos del tiempo presente son todas intervenciones sobre el cuerpo los chips sí digo ahí tenemos ahí tenemos una serie de intervenciones sobre el cuerpo físico desarrollos tecnológicos para no sería exactamente expandir ninguna capacidad porque no sé cuál es la capacidad del hincha de tigre pero digamos son desarrollos que estamos viviendo en el tiempo presente hay chips que te colocan bajo las uñas y en algún momento la persona se pierde pueden localizarla fácilmente bueno sí sí digamos todas estas todas estas cosas tienen como si quieren efecto secundario la geolocalización constante la posibilidad al menos de la geolocalización constante que obviamente tiene su lado polémico por lo menos si vos podés estar trackeado todo el tiempo bueno entonces tal cual es es fácil de vigilar bueno no sé si hay que tenerle miedo en principio hay que estar atentos y atentas y saber que esto es lo que estamos haciendo con nosotros mismos es cierto también lo que dice Camila digamos estamos en algún punto aceptando ciertas ventajas ciertas aunque aunque la ventaja venga por el lado de la comodidad aunque la ventaja venga por el lado de la practicidad qué sé yo implantarte un chip para tener la tarjeta de débito en el brazo o en la muñeca y pagar más fácil es práctico sí es práctico claro son sí es una terminología muy de lo que trae la tecnología ¿no? como mejoras enhancement todos son cosas que se le agregan pero que lo hacen más bonito o más sí usable y nosotros compramos compramos practicidad compramos 100% nosotros compramos practicidad todo el tiempo ahora en la siguiente tenemos la charla de Neil Harvison que es una persona que nació sin poder ver colores y tiene implantado un ojo como le llama en donde en lugar de ver los colores lo que hace es recibe vía sonido la frecuencia de onda de los distintos colores entonces escucha sonido y lo interesante de la charla más allá del desarrollo tecnológico en sí mismo y el caso de esta persona es que él plantea muy bien las posibilidades que esto abre ¿no? yo puse ahí positivo no sé si es positivo pero es definitivamente abrir una puerta a posibilidades que hoy nosotros los que tenemos tecnología aplicada a la miopía nada más no tenemos entonces por ejemplo él como ve colores puede escuchar una una sinfonía en un cuadro o en un plato o vestirse como suene bien y no como se vea bien y vincular a las personas según cómo suenan entonces de repente hace conexiones entre personas que suenan por los colores de los ojos o por los rasgos de la cara parecidos y ahí tenemos una serie infinita de cosas para explorar la posibilidad de vincularnos de una forma distinta y la posibilidad de interactuar de formas distintas pensando en toda esta cuestión de expandir las capacidades cuando la expansión de las capacidades trae necesariamente la posibilidad de poder vincularnos de otra forma y poder pensar en futuros distintos por eso quería pasar rápido cuando empezaron a tener miedo por estos desarrollos digo también estos desarrollos nos abren posibilidades así como desde el lado consumista y desde el lado pasivo podemos terminar siendo objetos de control también tenemos la posibilidad de hacer cosas y de pensar vínculos diferentes gracias a intervenciones y acumulación de la tecnología humana en el mismo cuerpo humano Gianfranco dice una cosa es utilizar un artefacto que es externo al cuerpo que no puede desligarse de él cuando quiere pero otra cosa es tener un artefacto en el cuerpo como una perpetración contra el control de uno sobre el artefacto sí sí qué sé yo también también te puedo decir que vos podés tirar tu celular cuando quieras y no lo haces sí yo sabés que iba a decir lo mismo cuando leí la palabra en realidad cuando leí la palabra de perpetración como que hablaba de lo permanente y me pregunto hoy por hoy qué es permanente también pensemos que hoy ya los tatuajes que uno pensaba que eran para toda la vida se pueden remover con láser los implantes hay que cambiarlos cada no sé cantidad de años exactamente iba a decir lo mismo los celulares los cambiamos cada dos o tres años ¿no? y qué sé yo capaz el chip te lo puede sacar ¿sabés cuál creo es el tema acá con el tema de cyborgs? es también cómo se percibe esa persona vos por tener un celular no sé si te percibís como un cyborg me parece que es reducir muchísimo al al hecho de de la gente que realmente se siente como cyborg y que esta gente da una charla o cuenta o da una nota una entrevista lo que sea me parece que vamos por ese lado me encanta que de eso salgan un montón de otras reflexiones que hicimos y que seguimos haciendo a lo largo de la de la clase pero si vamos a la palabra cyborg en sí creo que es más cómo la persona se percibe con un objeto totalmente con un objeto casi único por así decirlo casi único en cambio un celular lo tenemos todos entonces no sé si está bueno reducir solamente a a eso una opinión nada más me gusta me gusta lo que decís mariana porque hay algo ahí que nos que nos trae de vuelta al manifiesto cyborg que vos estás planteando che me falta la cuestión política me falta este me falta la ideología atrás de todo esto todo lo demás es una cuestión más pasiva de consumo y de sujetos eso pasivos atados a un consumo capitalista y los demás Neil Harvison o el español que decían antes tienen una tienen una intención política detrás tienen como como Haraway también que enmarca todo esto en un manifiesto y el manifiesto trasciende la cuestión de lo orgánico y lo tecnológico el manifiesto habla en contra de los géneros habla en contra del patriarcado habla en contra del capitalismo del sistema de producción etcétera como buscándole las grietas a partir del cuerpo para hacer una revolución más integral por eso y respondo un poco a lo que pedía Jean Franco al principio es un quilombo el manifiesto es muy denso digamos cada frase cada párrafo tiene dos o tres o cuatro o diez interpretaciones posibles y se lo dimos entero a propósito porque está buenísimo pero no esperábamos que vinieran todos cancheros y cancheras habiendo leído el manifiesto es muy denso partiendo de la base de que estamos leyendo un manifiesto estamos leyendo una propuesta estamos leyendo una proclama política ante cualquier otra cosa se ve y eso también es nuestra intención de fondo que con todo esto podamos tener una propuesta que vaya más allá de como hemos hecho como se ha hecho en otros cuatrimestres de hacer una una aplicación para cuando falta uno para jugar al fútbol y conectar aquello que está en el pedo con el equipo que le falta uno digo porque nosotros estamos empujando a que podamos tener cierta reflexión alrededor de todo esto con un criterio y un una intencionalidad política me parece que eso es Mariana lo que vos estabas pidiendo y me parece que está buenísimo que hasta ahora nos estaba faltando un poco y otra cosa que me olvidé decir antes es que habiendo visto esta TED Talk y una entrevista que había visto de Manuel de Aguas si me equivoco es el nombre de ese chico Manuel de Aguas ellos también hablan de la creatividad porque hablan como de ese aparato creativo que ellos hicieron y volviendo al tema del celular el celular ya no es algo creativo es algo que se hace de manera serializada está por todos lados pero estos son objetos como decía antes únicos y ellos hacen hincapié en esta creatividad también y me parece que está bueno rescatarlo porque es algo como distinto también sí está bueno está bueno el rol de la creatividad como creadora como la posibilidad creadora de algo más Manel de Aguas te arranca desde otro lado Neil Harrison tiene una bueno una disminución una condición de origen de base digamos el otro no y ahí es donde yo sí encuentro una diferencia pero entiendo lo que va me parece que está buenísimo eso y me parece que sí podríamos pensar en bueno un poco siguiendo en la construcción de esta si quieren definición colectiva en donde debería haber una intencionalidad y una potencialidad creadora y no quedarnos en el en el consumo a ver desde desde los teléfonos también hay potencialidad creadora los teléfonos conectados y por eso siempre insistimos que lo importante es la red siempre hay potencialidad transformadora ahí creo que está mucho más a la mano y obviamente obviamente que lo está esta cuestión de de del consumo de ser actores pasivos consumiendo cosas no la relación con el capitalismo hasta qué punto estas innovaciones técnicas contradicen o confluyen con la lógica capitalista bueno estamos buscando en la grieta ya estamos en eso esto estos dos casos y lo que venimos tratando acá creo que empiezan a hablar de esta grieta de esta fundición de los límites de esta confusión de lo que de lo que hay funcionando que no se puede encajar en las lógicas que venimos manejando y que tienen la potencialidad de hacer algo más entonces a ver lo que lo que yo traigo con este con este este caso de Neil Harvison y por qué está Cerati a la derecha es porque hay una condición natural o sea lo que lo que Harvison puede lograr gracias a su intervención tecnológica es una condición que puede darse naturalmente también que se llama sinestesia que es la capacidad de ver colores en sonidos y en frecuencias entonces parece ser que alguien con capacidad sinestésica escucha el disco de Cerati Amor Amarillo y en toda la longitud del disco puede llegar a concluir que los sonidos predominantes de todo ese disco tienen una tonalidad que refleja el amarillo entonces podríamos llegar a pensar que o Cerati tenía esta condición o alguien de su entorno que produjo el disco podía llegar a tenerlo también de forma natural en principio ¿por qué traigo esto también? porque estamos en algún punto expandiendo capacidades y buscando los límites de las capacidades naturales humanas ¿si? ¿se ve? bien bueno me apuran por cucaracha así que vamos avanzando tenemos una última cosa para hacer entre todos y todas así que vamos a ir vamos a hacer lo siguiente vamos ahora a dividirnos en los distintos grupos que ya han formado y que por eso insistimos tanto en que se definan porque vamos a empezar a trabajar en grupos entonces lo que vamos a hacer es vamos a armar las distintas salas así como hicimos la otra vez en dos grandes salas vamos a armar una sala por grupo constituido y vamos a tomarnos unos 15 minutos más o menos para construir el perfil cyborg del grupo ¿si? como antes hicimos una especie de tratamos de ver un poco el perfil cyborg de cada uno de ustedes ahora vamos a tratar de darle la construcción grupal y cómo podría ser cómo se podría identificar o definir el grupo que han formado entonces vamos a ir a armar estas salas si yo ahora las ahora voy a ir a la parte técnica si querés terminemos con la consigna querés mostrar los ejemplos dale vi que ahí nos trajo muy amablemente unos ejemplos vamos a armar una especie de mood boards o de mapa de moods digamos puede ser distinto pero en principio lo que queremos lograr es algo de esto que grupalmente lleguen a a través de imágenes de palabras de conceptos de citas puedan llegar a armar un mapa único de su grupo de cómo se definen ustedes en esas grietas entre humanos cyborgs expandidos y encontrados así que vamos a vamos a volver a usar esa plancha de miró ahora les comparto el link directo ahí en el chat dale mientras vos haces eso les cuento cómo es el tema de los grupos y mientras tanto dejo de compartir porque total ya no lo vamos a necesitar hay una nueva funcionalidad de zoom en la cual yo voy a crear los diferentes grupos y voy a abrir las sesiones y cada uno va a seleccionar el grupo que le corresponde si se acuerdan la presentación que estuvimos utilizando los grupos venían siendo por grupo uno grupo dos grupo tres digamos está todo bien que el grupo no tenga ningún nombre o ningún título porque todavía eso me parece que estamos yendo hacia eso entonces por eso está grupo uno grupo dos grupo tres la idea es que si todos tienen la nueva actualización de zoom que si no no se preocupen pero a quienes les aparezca el cosito de grupos abajo cuando yo hablo las sesiones entran seleccionan el grupo al que quieren ir y ponen unirse y ahí van a poder entrar quienes no tengan no importa nos vamos a quedar acá y los mandamos a los grupos que nos digan vale el link al miro que es el mismo tablero que estuvimos usando las veces anteriores ya veo que hay gente ahí metida usen un rincón distinto cada grupo adueñense de un rinconcito distinto donde puedan hacer lo que lo que vayan a hacer y después lo lo compartimos si quieren si quieren Vicky mientras también podemos hacer un poco de tiempo si necesitas no 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 yo ya estoy le doy iba a leer los nombres para repasar los grupos pero dale vamos ahí están ya están abiertas las sesiones empiecen a asignarse a sus grupos y nos quedaremos con quienes no lo están viendo varios que se están moviendo que divertido si no me pareció nada distinto en el sumo estoy igual que antes bueno no importa ¿qué grupo sos? ¿te acordás Arianna? el grupo 8 perfecto ahí te asigno besos gracias tranqui Flor si querés poner el grupo yo te asigno Santiago grupo 5 ahí te mandamos Florencia grupo 8 perfecto ¿quién va quedando? Karina yo creo que vos no tenés grupo Manuela te mando no no tengo grupo eso estaba mirando Karina y Báñez soy si si bueno entonces asíndenme cualquiera Martín Martín ¿querés poner pausa un ratito? pausa la grabación bueno ahí volvemos a grabar ¿quieren compartirnos empezar algún grupo? contarnos ¿cómo les fue? ¿qué sintieron? los veo ahí moviéndose en el miró todavía hay algunos grupos que ya están un poquito más cerrados cuéntenos a ver qué pusieron si quieren pueden compartirnos la pantalla y ir mostrándonos no me hagan empezar a decir bueno grupo 1 lo digo no tengo historia bueno nosotros grupo 8 vamos al principio no sabíamos muy bien qué hacer ¿quieren que comparta pantalla? dale voy con esa sí sé cómo hacerlo paren si no ah bueno perdón ahí está nos pusimos nombre y todo ya bien bueno ¿qué qué conversaron? ¿por qué eligieron ese nombre? decidimos enfocarnos en nos enfocamos en la ficción que le dio inicio a lo que ahora conocemos como los cyborgs que nos estamos siendo nosotros mismos digamos como que todas estas películas estas ideas que en un momento fueron pura ficción y pura fantasía ahora son parte de nosotros y nos pusimos los replicantes porque es el nombre de los personajes de Blade Runner que son cyborgs ¿y qué hay en ese mapa? ¿qué presenta? son los diferentes ídolos héroes o los cyborgs con los que nos identificamos cuando nos dicen cyborgs también o sea todo esto los elegimos porque lo relacionamos más de un lado del cine o de las películas o sea por eso los elegimos cuando nos preguntamos bueno ¿qué ejemplos de cyborgs nos acordamos? los primeros que nos ocurrieron fueron estos y un poco en el cine siempre se planteó el cyborg como una cuestión más de alguien que te viene como una amenaza como algo que se revela contra la humanidad y ahora tomamos cuenta que no es tan así como lo planteaba el cine en su momento como que hay una transformación y ya como decían las chicas como que ya nosotros somos cyborgs y tampoco nos volvemos tan amenazantes en un público bueno por eso también empezamos por la también es interesante pensar por qué se los pensaba de esa forma o sea qué es lo que hacía pensar esto va a ser peligroso esto va a ser también tenés el ejemplo de Baymax que es algo súper amistoso y que se creó ya en la actualidad y es como bueno puede ser algo bueno amistoso que tenga contacto con la familia como totalmente distinto a lo que antes se veía como Robocop que tenía fallas y mataba y cosas malas y además en ese caso tipo el personaje tiene o sea le pusieron los recuerdos de una persona y no sé es como que lo humanizaron y también es un ejemplo de lo que estuvimos viendo un poco de la parte humana o de la parte de las relaciones para mí ese es un ejemplo que está bueno sí también lo que había dicho un momento creo que Jean sobre el alma que en estas películas en varias de estas películas lo que te dicen es se traspasó una parte que es lo que lo hacía humano al cuerpo de un robot y por eso es un cyborg y la mayoría de las veces no es por una mejora es por eso o sea o me muero o mi cuerpo ya no sirve entonces lo pasamos a un robot que me va a permitir vivir en el capítulo de Black Mirror se ve perfecto eso o sea se muere la persona bueno tenemos los recuerdos tenemos la mente los sentimientos nos pasamos a un cuerpo de plástico y listo perfecto también después resulta ser que nunca alcanza ¿no? sí todo es falible todos estos cyborgs son falibles en algún punto bueno está bueno pensar eso que hay algo que falta bien bueno muchas gracias ¿qué otro grupo anda por ahí? perdón Joaquín nosotros el grupo cuatro no sé si pueden compartir pantalla yo o alguna de las compañeras hicimos una idea medio parecida a la yo puedo compartir si quieren que bueno no sé si el mundo es el nuestro solo espérame que los encuentre bueno estamos como al ¿cómo es el suroeste del medio? no no yo soy malísima con esas indicaciones pero muy mala abajo a la izquierda gracias ¿y qué conversaron? ah bueno nos decía que hicimos más o menos el polo opuesto a lo que hicieron los compañeros del otro grupo que en vez de hacer la versión como la la versión ficción definimos primero qué es un cyborg hoy tipo en este momento 2021 abril definiendo el tema de la encuesta que hicimos hace un rato que realmente qué es un cyborg el cyborg realmente no tiene tipo brazos mecánicos ni vida para siempre y qué sé yo sino que el cyborg es una persona que se crea a partir de dispositivos entonces computadoras teléfonos consolas pusimos ejemplos de eso el principal que está en el medio está el tema ese de la consola de un Nintendo Switch jugando un juego que se llama Cyberpunk entonces nos gustó mucho la ironía de alguien con el juego que es una consola que te llevas a todos lados jugando cyberpunk que es la fantasía del cyborg especial que sé yo que está ahí en la derecha inferior es el juego alguien conectado a la computadora reflashero es muy interesante el ejemplo de cyberpunk porque en el juego vos como la gran mayoría de la población ya es cyborg y por ahí se pasa no sé un chip no sé como si fuera un SD a otra persona y la otra persona se lo cruzca acá y obtiene esa información y es muy interesante claro la visión de los juegos es muy interesante exacto entonces como que mejor dice la ironía de la fantasía pochoclera del cyborg mágico jugándolo en un Nintendo Switch o sea como que la extensión biológica en la consola y pusimos abajo el ejemplo del chico este con la el androide real le pusimos adrede ahí para que haga contraste con el cyborg el cyborg casi de ficción de la derecha y luego pusimos como se ve ahí los demás son dos cuartos de los hikomoris que son gente de Japón este que vive aislada y ese es como que realmente el cyborg que definimos o sea una persona que está todo es extensión digital todo es tecnológico no es que la persona físicamente cambie sino que el cyborg es eso es una persona por menos hoy es una persona ahí se ve un poco muy deprimente pero eso es una persona que está conectada de todos los medios posibles la extensión biológica a través de la tecnología muy absorta en la tecnología como un cyborg un poco más menos fantaseoso sino que alguien un cyborg es una persona que eso que se aliena muchísimo en la tecnología digamos lo intentamos dar un toque al hoy y para como complementar lo que dice la compañera ahí pusimos medio gracioso eso arriba del switch pusimos arriba justamente eso es una es un minecraft es un juego en el que juegas online te conectas con tus amigos qué sé yo el año pasado un montón de gente celebró cumpleaños en minecraft porque están separados yo hice eso con mis amigos hicimos cumpleaños por minecraft muy bueno entonces puse eso ahí pues esa pantalla o sea pusimos esa captura de pantalla de un cumpleaños celebrado en minecraft porque es eso o sea es como que el cyborg de hoy no es tipo un superhumano mágico que que se yo es una persona que juega a minecraft con sus amigos y hace cumpleaños ahí como que lo oímos así entonces nada perfecto muy bien me encantó muchas gracias ¿qué otro grupo anda por ahí quiere contarnos bien rapidito? ¿el grupo 9 está ahí? sí estábamos medio dubitativos al inicio y ahí dijimos bueno vamos a tirar lo que venga y bueno eso fue lo que resultó bueno hay muchos sujetos ficticios que podríamos considerar cyborgs como Edward Elric de un anime como este personaje de Mortal Kombat como el personaje de jóvenes titanes ¿no? que tienen brazos biónicos lo podríamos considerar como cyborgs como mitad máquina mitad seres humanos eso nos lleva a la definición que da Haraway ¿no? que va más o menos por ese lado después fuimos un poco más lejos hablamos de clonación de híbridos entonces ahí salió CatDog salió la oveja Dolly salieron los hijos de Ricardo por eso claro también hay que ver la raíz de todo esto que es la caída del muro de Berlín como ese final de la historia o final de los relatos y yo formaté una frase de los hermanos Karamazov la frase dice si Dios no existe todo es permitido podemos pensarlo en otro sentido si el comunismo no existe o cualquier alternativa al capitalismo no existe entonces todo es permitido para el capitalismo entonces todo lo que podríamos considerar innovación tecnológica es permitido dentro de la lógica capitalista entonces eso nos llevaría a que muchas cosas que creemos ficticias se hagan reales como por ejemplo el Omnitrix de Ben 10 bueno y después se nos ocurrió estábamos hablando de que loco que muchas de las personas que estamos en este grupo yo conozco a casi todos pero entre mis compañeros y compañeras no se conocen entre sí lo único que tienen el uno del otro o la una del otro es eso que ven en la imagen una cara algo que toma una cámara pero también un nombre una plaquita el nombre de compañero o la compañera y es como que con la tecnología podemos estar conectados pero ¿qué será que estamos imaginando el uno del otro? la una del otro y algo que me parece medio hasta incluso gracioso es que tuve problemas de conexión para subir la imagen y como que hice todo un truco de que le saqué foto a la pantalla de la computadora con mi celular y eso lo pasé por Whatsapp y una compañera que tenía mejor conexión subió como la tecnología complejiza de maneras casi inexplicables la interacción entre las personas y eso explica cómo subimos la imagen que nos costó muchísimo la hicimos por paint encima de todo y por último el Jesús ahí bailando salió porque nos hizo acordar a la página de Homero que es todo como cosas que no tienen relación ahí juntas entonces tenemos que ponerle la imagen del Jesús bailando así que esa es más o menos una explicación de este ejercicio de asociación libre que hicimos está buenísimo hay una sola cosa perdón alguien me dijo que respecto al muro de Berlín también pensarlo como esta analogía que se hizo en el momento de la clase de que se rompen las fronteras y tenés literalmente por ejemplo el caso de un perro y un gato que son dos entes separados pero en uno entonces ahí como se derriban las fronteras clásicas que separan fronteras naturales digamos verlo también de ese lado como una metáfora Sí, creo que quedó quedó claro ahí la incorporación del muro de Berlín como un eje claro que divide un lugar del otro que divide un sistema político económico del otro me parece que no es una metáfora es un gran ejemplo viviente de la caída de los grandes relatos y ahí donde empiezan las donde hay un solo sistema que domina el mundo entonces ahí empezamos y no hay otro para hacerle frente no está el límite no está el borde entonces empiezan a aparecer las grietas empezamos a aprovechar las grietas nada me gustó muchísimo todos los conceptos que fueron saliendo tal vez ahora lo sienten como algo una asociación libre pero ahí está está mucho de lo que trabajamos está puesto ahí y gracias por incluir a Ricardo por siempre el comandante nos hace bien firme junto al pueblo bueno a ver les parece que porque ya van siendo las 11 les parece que dejemos acá y arrancamos con el resto de los grupos la vez que viene bien hablamos así bueno a propósito nos dejamos la clase que viene de buffer por si pasaban alguna de estas cosas y para poner meter un buen resumen nada me parece que está buenísimo todo esto que estuvo saliendo estamos muy contentos de todo lo que se fue dando en la semana en el en el grupo sí Ana agréguenlo agréguenlo en la semana lo que lo que consideren como nada empiezan a aparecer como como cuestiones de representación grupal como cuestiones de conceptualización y concreción de cosas que está muy bueno y nos da también a nosotros una señal de que algunas cosas que quisimos transmitir llegaron y pudimos compartir otras así que también está buenísimo perdón Vicky te pise no no iba a decir pero justo se viste es una pavada sepan que digamos si quieren agregar algo por por inspiración está perfecto no estaría ni mucho menos porque un poco era ver el ejercicio crudo de algo que se hace en clase o sea como que también digo para les que presentaron que estaba perfecto también como cada grupo lo hizo y lo resolvió buenísimo buenísimo entonces para la vez que viene arrancamos con esto terminamos de presentar a los grupos ya constituidos le damos le damos un lindo repaso a todo lo que hicimos hasta acá revisamos la consigna vemos si si hay algo que agregar le damos una 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 segunda mano de pintura a los a los teóricos y y nada y vamos vamos por ese lado dale ¿les parece? bueno muchas gracias entonces por hoy dejo de grabar